Y ahora es momento de hablar con Héctor Richardiolo, que es la persona que dice los números fríos de Puerto Madryn. Hoy tuvimos realmente un honor, nosotros en escuchar la historia de Puerto Madryn, ¿no? Pero después vino el hombre a hablar de los números fríos y ahí ya es como que arrugaron todo. A ver, ¿qué fue lo que pasó hoy en tu charla? No, no, no fueron números fríos, vimos muy poquita estadística y lo que sí hablamos es que no son números fríos. Son calientes, verdaderamente, porque las empresas navieras están agradecidas con nosotros los números que les estamos dando, porque estamos haciendo bonificaciones para la temporada 2017-2018 y 2018-2019. Que es cuando vuelve Royal Caribbean, ¿no es cierto? No, Royal Caribbean es un cliente habitual nuestro y está todos los años. Así que bueno, eso y con Celebrity Cruise están también. La empresa está, la empresa está con nosotros y ha apostado en el destino durante muchos años, lo cual le agradecemos que haya apostado y sigue siendo un cliente fiel. Y por eso el año que viene se va a bonificar a la gente, al cliente fiel o al cliente habitual, que va a tener un 10% de descuento si repite la misma cantidad de recaladas durante los dos años sobre el uso de puerto. Si extienden un poco más el horario, ellos, porque el horario que es, ellos llegan a las 7 de la mañana y se van a las 5 de la tarde. Nosotros lo que queremos, que nos ha pedido el gobernador, la municipalidad, la cámara de comercio, todo, porque nosotros no somos, el puerto no trabaja solo, sino que trabaja con todo el conjunto, el Interland de la ciudad. O sea, extiendan el horario que están los cruceos de acá. Si el cruceo se queda 12 horas y pasa a las 8 de la noche, va a recibir un 25% más acumulativo del uso de puerto. Así que de descuento. Así que ya estaríamos en un 35%. También si aumenta la cantidad de recaladas, los buques que aumentan la cantidad de recaladas, van a tener otro 10% más de descuento. No, perdón, 20% más de descuento. Y si aumentan la cantidad de recaladas y aumenta también la capacidad del barco, traen un barco más grande, que Celebrity está pensando en traer otro buque mucho más grande, que supere por un 20%, va a tener otro descuento más. En total, el descuento puede llegar a ser un 75% de la tarifa de uso de puerto. Van a pagar del uso de puerto habitual el 25% nada más. Ok, ¿y se hacen overnight directamente? Si hacen overnight, el segundo día lo tienen gratuito, el segundo día es gratis. Y si se quieren quedar un tercer día y no hay problemas de muelles, van a tener otro overnight más gratuito. Eso ya lo tenemos decidido. Es maravilloso, hay que pensarlo, ¿no? Exactamente. Esa plata que deja de recibir el puerto es plata que ingresa a la ciudad, porque le da la posibilidad al crucerista de hacer dos tipos de excursiones. Nosotros tenemos dos excursiones, a Península Valdez y a Punta Tombo, además las excursiones a la ciudad, a la ciudad de Trelobo, el museo paleontológico, a ver las capillas en Gaiman, Rawson, todo. Hay varias excursiones que se pueden hacer en la ciudad. Tomar un té también. También tomar un té. Toda la reserva fábrica que está en la mitad. Toda la parte de la mesa y todo eso también. Y eso es lo que hace que puedan hacer más excursiones. Eso no lo cobramos nosotros, pero es plata que ingresa a la ciudad, es plata que ingresa a la provincia, y después la cantidad de gente que vive de todo esto, ¿no? Porque no tenemos que decir que el puerto solamente. Los choferes de los colectivos, los guías de turismo, las agencias de turismo, las reservas faunísticas que cobran su entrada también. Sí, sí, claro. Ellos tienen sus ingresos por eso. Así que con esto creo que es una medida que si bien el puerto no pierde, deja de ganar. Pero el que gana... Pero gana la ciudad. Hoy alguien dijo que el puerto no debía ganar, que el que ganaba era la ciudad. Es la política que tenemos nosotros también. El puerto, si gana o no gana, es un problema nuestro comercial del puerto. Pero que tiene que ganar la ciudad, la provincia, la Argentina, toda la región, todo el ámbito. Porque estamos hablando que arrancamos en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Y no sé si algún día se quiere prender Perú o algún otro país más que sea costero, para que vayamos todos juntos en bloque a decirle a las agencias, señores, esto es lo que tenemos, esto es lo que les ofrecemos, esto es lo que les podemos hacer. Y nosotros ya tenemos también una ampliación del Moise Comandante Luis Piderabuena, en unos 100 metros más, donde van a poder atracar todo tipo de cruceros que están circulando ahí por el mundo, más de 350 metros de eslora. ¿Qué largo va a tener? Va a tener 210 metros total, de frente de atraque. Eso es frente de atraque. Más Dolphin. Más los Dolphin, a 150 metros uno, y el otro está a 100 metros. Así que van a poder tirar verdaderamente los largos que hoy son medio cortos, son tipo sprint. No le queda muy largo, pero van a poder... ¿Y qué calado estamos hablando de Tine S Muele? No, estamos hablando de calado arriba de los 18, 19 metros de calado. O sea, un Win Mary puede entrar tranquilamente. Son 5 metros de marea que tenemos nosotros, sumar 18, 5, son 23. Vamos a tener, calado no tenemos problema, hoy no tenemos calado en el Piderabuena, no tenemos problema calado, menos vamos a tener con la extensión donde el barco se va a posicionar, viste el fotomontaje que presenté, lo presenté con los buques en la misma posición, pero ese buque tendría que haber corrido 100 metros hacia afuera. Así que la prueba de ese buque estaría con unos, al cero estaría con unos 14, 15 metros de calado. No habría ningún problema ni ningún inconveniente que entre cualquier tipo de embarcación, por más grande que sea. Bueno, maravilloso, te agradecemos su tiempo, te agradecemos su tiempo Bruna. Gracias por acompañarme. Y bueno, seguimos entrevistando a más gente acá en la finalización del cuarto encuentro regional de cruceros en Uruguay.